¡Clandestinos! ¡Clandestinos de Cuba, continúen! ¡Damas de blancos! ¡Damas de blancos de Cuba! ¡Estamos con ustedes! Espero que se unan los grupos de exiliados para que esta lucha la hagamos de ahora en adelante todos unidos y mandemos el mismo mensaje, que estamos sufriendo la misma represión. Bueno, estoy muy preocupada con lo que está pasando porque veo que Chile estaba en paz y con una democracia bien estable y ahora están sufriendo completamente. Mi nombre es Esperanza Juan y soy maestra. Gracias. ¡USA! 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 Queridos amigos, dear friends, y al presidente Guaidó particularmente, le damos el bienvenido a la capital de los Estados Unidos del exilio venezolano. Y aquí este pueblo nunca será por vencido. ¡Nunca! Esta comunidad entiende, el presidente de los Estados Unidos entiende, nosotros entendemos, pero que conste el presidente Guaidó, no hay la confusión, el presidente Guaidó entiende que el cáncer que está destruyendo a Venezuela es el mismo cáncer que está destruyendo a Cuba y a Nicaragua. Nuestro compromiso, es muy sencillo, es erradicar ese cáncer de este hemisferio para que los venezolanos, los nicaragüenses y los cubanos puedan vivir en libertad. ¡Nibertad! 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 ¡Nibertad Que viva Latinoamérica libre, Nicaragua, Cuba. Primero, agradecer, agradecer como el reconocimiento de que todos estamos juntos en esto, de la necesidad del uno y los otros para poder avanzar. Agradecer a Dios la oportunidad de reunirnos hoy como familia, de reunirnos hoy como venezolanos, como cubanos, como nicaragüenses, colombianos, latinoamericanos, unidos por una causa que es la libertad, que es la democracia. Hoy, hoy y con el permiso de las autoridades que hoy nos acompañen, en cual agradecemos en nombre de todos los venezolanos que hoy se levantan para seguir luchando en nombre de la democracia. Hoy, esto es Venezuela, esto es casa hoy. Hoy estamos juntos aquí, con la esperanza intacta de regresar con lo aprendido. ¿Por qué hemos aprendido en este difícil tránsito de emigrar, de ser perseguidos, de sufrir la lejanía? Lo sé, lo sé. Los venezolanos aprendimos a las malas que la democracia siempre está en juego, la democracia siempre está en juego. Y debemos protegerla, defenderla, y no es gratis, no es un regalo. Le hemos tenido que bregar muchos el sacrificio que han hecho cientos de miles, atención con esto, millones hoy de migrantes, 5 millones de refugiados en Latinoamérica. En Davos, porque luego de 28 años un presidente venezolano estuvo en Davos representando el futuro de Venezuela. Cuando saquemos de la dictadura, porque les garantizo que la vamos a sacar. Imagínense todo este talento humano potenciado, respetuoso de las instituciones que perdimos. La pérdida de las instituciones es la pérdida de la democracia, pero también les respeto por ellas. Y aquí una pregunta que quiero que nos llevemos hoy, como venezolanos, como latinoamericanos, como sociedad global hoy. ¿Qué hemos aprendido estos 20 años luego de dictadura en Venezuela? No como ustedes, como seres humanos, como hermanos, como amigos. Para que más nunca, para que más nunca se repita esa tragedia, ni en Venezuela, ni en ninguna parte. Algunos en algún momento incluso llegaron a criticar las sanciones. Miren, es la única herramienta hoy que tiene el mundo libre para enfrentar este tipo de regímenes. Más bien, ¿cómo pudimos llegar a este punto para tomar acción con lo que está pasando hoy en Venezuela? Gracias al liderazgo, hoy también, de los Estados Unidos, su representación benítima, de tomar determinada y firme acción. Determinada y firme acción. Y no vamos a permitir que eso siga. Se acabó esa época de la Venezuela dividida, polarizada, que nos querían dividir entre pobres y ricos, entre ideologías. Hoy Venezuela es una sola, peleando por su dignidad, por recuperar su normalidad, por recuperar a la familia, el abrazo en familia, porque todas las navidades sean juntos y en familia. Nunca más no es navidad, hijo. Estos 20 años nos han enseñado a valorar lo básico, lo elemental. La familia, el respeto, las instituciones, lo que nos toca hacer por la democracia, lo que nos toca hacer para recuperarnos, lo que perdimos, pero lo que podemos tener. Son 20 años que han marginado a todo un país. Son 20 años que han querido ensombrecer la labor de tantos. Miren, el sacrificio ha sido mucho. Aquí veo hombres y mujeres parlamentarios, políticos, diputados, miembros de ONGs. Yo quiero tomarme un paréntesis para agradecerles a todos ellos y a esos 100 dignos diputados que no se prestaron para vender su conciencia, su dignidad, su amor por Venezuela. Imaginen, por un segundo, que a cualquiera de ustedes le ofrecen un millón y medio de dólares por no ir a trabajar un millón. Eso trató de hacer la dictadura. A diputados perseguidos, a Adi Valero, en paz de cansa, una heroína, una heroína que se mantuvo firme a su familia y el respeto. A Adi Valero le ofrecieron enferma oncológica un millón y medio de dólares porque ella se iba a morir y que le dejara algo a la familia. Adi dijo, yo podré morir, pero por mi voto no va a morir Venezuela. Yo estoy aquí hoy, a pesar de que asesinaron el Estado de Derecho, que mataron la República, yo estoy aquí hoy representándolas a ustedes. Yo estuve en Davos, en Londres, en Bruselas, en Francia, en Madrid, en Colombia, representándolos a ustedes. Representando los valores de una sociedad libre, democrática. Y como muestra de que a pesar de que la dictadura ha intentado por todas las vías, con el apoyo de Cuba y de algunos otros países destruir la democracia, les tengo un mensaje hoy desde aquí y luego de haber hecho esta gira internacional. no pudieron ni podrán. Estamos firmes y nos vamos a mantener hasta lograr la democracia, la libertad, de Venezuela y Latinoamérica. y un mensaje muy claro al dictador, un mensaje muy claro a los que apoyan y son cómplices hoy del dictador. Están solos, resistimos, tenemos un plan, tenemos una estrategia, tenemos el apoyo del mundo. no estamos solos y vamos a lograr la democracia. ¡Invención! 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 Bien, les agradezco este encuentro. Les agradezco estar en familia el día de hoy. Todo el esfuerzo que hace cada uno de nuestros aliados, nuestros medios de comunicación, nuestros influencers, nuestros artistas. Les agradezco infinitamente. Vale cada mensaje, vale cada información que transmite. Para concluir, aunque me encantaría abrazar los apodos. ¿Quién quiere un selfie? ¡Yo! ¿Quién quiere un teléfono? ¡Ajá, ajá! ¡Ya, ya se los mando! Estamos preparando el regreso a Venezuela Nos vamos a movilizar, vamos a tener presión Vamos a tener las acciones de la comunidad internacional Arriba de la mesa y debajo y donde sean necesarias Hoy el mundo reconoce, no un líder, una causa Hoy el mundo reconoce a una causa venezolana, latinoamericana Y que ustedes somos la vanguardia de ese movimiento Es factible ¿Y tenemos con qué, vale? Tenemos con qué, tenemos con qué terminar de salir de la pesadilla Tenemos cómo lograr la diferencia Vamos a hacerlo, contamos con ustedes Dios los bendiga, si se puede Vamos a hacer todo lo que sea necesario Si se puede, si se puede, si se puede Stay Tunnel Dios los bendiga, ¿se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? Seguimos adelante, nos vamos a lograr ¡Fuerza! 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 Gracias por ver el video.